Las áreas metropolitanas se constituyen en un nuevo horizonte de la vida urbana y el futuro de las ciudades es el futuro metropolitano. Las aglomeraciones que se están armando, resultado de dinámicas propias del desarrollo tecnológico, del cambio económico, de la integración internacional, de las globalizaciones, todo esto está generando un horizonte urbano que no lo teníamos. Es un fenómeno que comienza a anunciarse a finales del siglo XIX, se consolida en el siglo XX y es una explosión, una verdadera explosión mundial en esta centuria en que estamos, el siglo XXI. Por lo tanto, estas nuevas realidades urbanas están generando unos desafíos un tanto inéditos, especialmente dos niveles, que es en el horizonte político. Uno, el gobierno urbano y dos, la ciudadanía metropolitana. ¿Cómo se va a realizar esto? ¿Cómo se va a conjugar las nuevas realidades? No lo sabemos todavía. No sabemos si va a haber poderosos gobiernos metropolitanos que entrarán en colisión con los estados nacionales, más de lo que hay, o va a haber estructuras más descentralizadas, no lo sabemos. Pero lo que sí es claro es que el gobierno metropolitano tiene que cambiar y la ciudadanía tiene que transformarse. Y esto es el desafío en que estamos metidos y es el nuevo horizonte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!